...del Caribe, aquí en Venezuela. Atentos. La distancia a 1.800 metros. Se dio la partida en la Copa Alighieri, temporada 2010. A la lucha por el primer lugar. Tres prácticamente alineadas. Yami Kiskeya aprovecha la parte interior para venirse con pequeña ventaja. Tia Chama viene avanzando bien con Garden City. Por la parte interior se mueve la yegua India Regia. Está la señora entre ellas. Bien estrechas las posiciones por el primer lugar. Dominando Miskiskeya, cuerpo y medio de ventaja. Ahora Garden City por la parte de afuera. Está claramente en el segundo cuerpo. La señora a dos cuerpos. Está quedando en el tercero a tres cuerpos y medio India Rieja. Regia y en el quinto Tia Chama. Está en el último lugar. En plena recta opuesta. Esa es la Copa Alighieri, temporada 2010. Miskiskeya mandando en la carrera. Miskiskeya con dos cuerpos de ventaja. Garden City corre en el segundo. La señora anda a tercera India Regia. Corre en el cuarto. Está quedándose ahora Tia Chama en el último lugar. Aproximadamente a unos ocho cuerpos. Dominándoles la carrera Miskiskeya. Miskiskeya en la Copa Alighieri 2010. Domina con tres cuerpos de ventaja. Garden City corre en el segundo. La señora está en el tercero. India Regia corre cuarta. Tia Chama está en el último. Un tanto lejos la llevo a Tia Chama. Se les escapa Miskiskeya con el número tres. Y el campeón Jaramillo dominando Miskiskeya. Está a cinco cuerpos de ventaja aproximado. La señora por la parte de afuera pasa al segundo. Mientras que desde el fondo Tia Chama trata de acercarse un poco a las restantes competidoras. Miskiskeya entra adelante en la recta sola. Y con ventaja Miskiskeya en la Copa Alighieri 2010. Mucha ventaja a favor de esta yegua. Mientras que en el segundo la señora trata de contener el avance de Tia Chama. Que por la balanda viene pasando ya al segundo lugar. Miskiskeya domina Miskiskeya con cada vez de mayor ventaja inmensa. La hija de Copengarden les gana la prueba con gran facilidad Miskiskeya. Mientras que Tia Chama mantiene el segundo. Y adentro India Regia el tercero. Les ganó Miskiskeya con el número tres la Copa Alighieri. Ahora en el segundo pasa Tia Chama. En el tercero India Regia en el cuarto la señora. Y última Garden City.